Y a gozar Estoy cansado de gastar billete en rumbas, carros, comida y tiquetes Estoy cansado de gastar billete en rumbas, carros, comida y tiquetes Y yo que siempre soy tan bonachón, a todas las viejas les doy un montón Y yo que siempre soy tan bonachón, a todas las viejas les doy un montón Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y gaste que gaste, gaste Mi nombre Gastón, García Rivera Y tengo gorda la billetera Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y me sacan plata montón Mi nombre Gastón, García Rivera Soy el primo de Johnny Rivera Contigo yo quiero el nuevo Ferrari Ay, ay, ay Y luego nos vamos de viajes a París Ay, ay, ay Yo quiero el iPhone Ay, ay, ay Y la última cartera Ay, 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 ay Yo quiero el iPhone Ay, ay, ay Y la última cartera Ay, 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 ay Y la última cartera Y la última cartera Y sigo soñando Todas me dicen ser muy pechichonas Pero al final no me dan ni la hora Todas me dicen ser muy pechichonas Pero al final no me dan ni la hora Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y gaste que gaste, gaste Mi nombre Gastón, García Rivera Tengo gorda en la billetera Tengo gorda en la billetera Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y me sacan plata montón Mi nombre Gastón, García Rivera Y soy el primo de Johnny Rivera Papito yo quiero viajar a París Ay, ay, ay Con las nuevas pompis me harían muy feliz Ay, ay, ay Zapatos del tacón Ay, ay, ay Que sean Louis Vuitton Ay, 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 ay Zapatos del tacón Ay, ay, ay Que sean Louis Vuitton Ay, 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 ay La bailaron Mi nombre Gastón Mi nombre Gastón Y gaste que gaste, gaste Mi nombre Gastón, García Rivera Y tengo gorda en la billetera Mi nombre Gastón, mi nombre Gastón Y me sacan plata montón Mi nombre Gastón, García Rivera Y soy el primo de Johnny Rivera Ja, 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 ja